Gracias por continuar con nosotros. Mañana se llevará a cabo en Managua la conferencia Datos Abiertos para el Desarrollo, en la que participarán expertos nacionales e internacionales para hablar de distintos temas, incluyendo el periodismo de datos. Nos acompañan hoy tres miembros del panel de mañana. Florencia Coelho, gerente de investigación, training y desarrollo del diario La Nación de Argentina, Heisel Fallas, editora de datos del diario La Nación de Costa Rica y Daira Valle del equipo del IED. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Comencemos por Argentina. Florencia, ¿cómo le explicamos a la audiencia qué es el periodismo de datos? El periodismo de datos es una nueva disciplina, una nueva herramienta para los periodistas que aprovechan el uso de tecnología para encontrar información en grandes bases de datos. ¿Qué historias se pueden contar? Es decir, ustedes, la idea que se puede ocurrir es que están frente a una gran lámina en internet o una tabla en Excel cargada de un montón de información. ¿Cómo la sustraen? ¿Cómo la trabajan? Las bases de datos se pueden armar de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con 30.000 PDFs de gastos del Senado de Argentina, que estaban publicados oficialmente, los bajamos y los estructuramos en una base para ver quiénes eran los principales proveedores del Senado Nacional y qué eran lo que más gastaban nuestros senadores. Heisel, además de esta historia, ¿qué otros tipos de historias se pueden contar con estas herramientas y con esto que ahora se llama el periodismo de datos? El periodismo de datos para nosotros es un insumo más para hacer periodismo de investigación y para hacer otro periodismo que es fundamental, que es el periodismo de servicio. Entonces, a partir del análisis de bases de datos, se pueden construir herramientas que le permitan a la gente tomar decisiones informadas. Te pongo, por ejemplo, la decisión de a dónde poner a los niños en qué escuela, matricular a los niños, dependiendo también de indicadores como la calidad de la educación, la deserción, incluso relacionado con tasas de delincuencia en las distintas comunidades donde están ubicadas. Se puede también hacer investigación, es decir, descubrir cuestiones que a algunas personas con poder les conviene mantener ocultas, dar servicio a la gente también para entender el comportamiento de algunas enfermedades y cómo se pueden atacar y, en fin, se puede cubrir una amplísima gama de temas y, como lo decía al principio, tanto para hacer investigación como tradicionalmente lo hemos conocido para destapar cuestiones que van en contra de la conveniencia de la sociedad, como también para servir a la gente para que tome mejores decisiones, para que tome decisiones informadas. Esto requiere de nuevas herramientas, de nuevos conocimientos por parte de los periodistas. ¿Cómo se conjuga el periodismo de datos con el periodismo tradicional? Esto del periodista que sale de la redacción a las 9 de la mañana, va a la calle, recoge datos, regresa, escribe una nota y la publica. Sí. El periodismo de datos toma tiempo, ciertamente, pero no es imposible hacerlo. El periodismo de datos requiere una habilidad en el conocimiento de manejo de herramientas para análisis de datos. Puede ser Excel, puede ser Office abierto, puede ser hojas de cálculo de Google. Requiere esa habilidad para saber trabajar números, pero sobre todo requiere una cosa que los periodistas, creo yo, los periodistas de corazón traemos nato, que es el olfato, para encontrar noticias que impactan en la vida cotidiana de las personas. Entonces, esa mezcla de habilidades para manejar tecnología, para manejar análisis de datos y ese olfato, son tres elementos vitales, tres características vitales que debe tener un periodista de datos. Naira, ¿cuál es la situación en Nicaragua? El IEP está organizando aquí en Managua un taller de dos días con periodistas para capacitarlos en este tema y también mañana tienen en el Hotel Crown Place una gran conferencia relacionada a este tema y otros temas, bueno, mezclados con la tecnología y la participación ciudadana. ¿Han hecho ustedes una radiografía de cuál es la situación en este caso en Nicaragua? Bueno, nosotros en investigaciones que hemos realizado hemos detectado que el tema del acceso a la información, que es uno de los elementos fundamentales. Hay problemas de la disponibilidad y el acceso. Conocemos, por ejemplo, que de las tres características fundamentales que debe tener la información, la pertinencia, la oportunidad, pero también la posibilidad de la calidad de la información es algo en que tenemos déficit. En este sentido, a nosotros nos interesa como instituto en relación con Fundación Violeta Barrio de Chamorro y otros actores, comenzar a relevar el tema de la importancia de los datos abiertos como una acción fundamental y un pilar fundamental que contribuye al tema del acceso a la información. Y por eso es que también decidimos realizar este tipo de eventos para comenzar el debate en Nicaragua sobre cuáles son los desafíos que necesitamos, cómo debemos de trabajar en conjunto y eso es lo interesante de poder trabajar periodistas, comunicadores, trabajar desarrolladores, diseñadores gráficos, miembros de organizaciones, para plantear desde el tema de los datos abiertos posibles soluciones que permitan esta vinculación de la ciudadanía con el gobierno para hacer llegar las demandas ciudadanas que tanto nos interesan a nosotros. Florencia, ese es un tema importante que me gustaría que abordemos porque estamos hablando aquí de historias que se pueden hacer a partir de datos disponibles. Pero ¿qué pasa en sociedades con regímenes o gobiernos cerrados, donde la información es muchísimo más difícil de obtener? Por ejemplo, ustedes en el diario La Nación en Buenos Aires desarrollaron una súper investigación, un gran trabajo que tiene que ver con información de los bienes de los funcionarios públicos. La gente puede entender cuántos carros tiene un funcionario, cuántas casas tiene un funcionario, cuántas cuentas bancarias, pero esa información que estaba disponible. ¿Cuál ha sido la reacción de los funcionarios respecto a esta publicación? Bueno, tuvimos llamados de algunos para corregir algún dato que no se entendía bien en la declaración manuscrita, ¿no es cierto? Y uno para agregar un cero más de algo que parecía menos valor, pero en principio no hubo así un gran revuelo. O sea, sí, en cosas enterarnos que, por ejemplo, el secretario que administra la Agencia de Impuestos de Argentina tiene un departamento en Uruguay, Punta del Este, de un dólar valuado, ¿no? Entonces la persona que nos exige que paguemos los impuestos tiene declarado un departamento de lujo en Punta del Este, Uruguay, por un dólar. Hubo curiosidades así, pero... ¿Y de parte del público ha habido una reacción a esta información? Los voluntarios en las notas. Pero lo que tiene esto también fue, trabajamos con tres ONGs de transparencia, una que monitorea el Poder Ejecutivo, una que monitorea el Poder Legislativo y otra que monitorea el Poder Judicial. Ellas iban pidiendo a la Oficina Anticorrupción las copias, papeles, las declaraciones y le iban amontonando en cajas. Lo que hicimos fue hacer un equipo con las ONGs, nosotros y voluntarios, tipiamos esas declaraciones para ingresarlas en una planilla tipo Excel y después subirla al sitio, ¿no? Que permite ver la declaración jurado original del funcionario y después cómo lo pasamos nosotros a una planilla que uno se puede descargar. Y ahí está presentada la información con cierta infografía en función de qué bienes tiene, si son conyugales, cómo están divididos. Para mí esto hace a la transparencia, ¿no es cierto? Si uno decide ser un funcionario público, tiene sus pros y sus contras, sus derechos y sus deberes. Entonces me parece que está muy bien que se publique y que esté la información online para que en vez de que llamen por teléfono a las ONGs, un periodista, pedirle a mandar la declaración jurada de tal persona, ya la puedan consultar online y fijarse. Pero esto ocurre en países en los que existe cierta institucionalidad como Argentina, o como Costa Rica. Vuelvo a preguntar por eso, ¿cómo puede hacer un reportero o un equipo periodístico que se quiere especializar en periodismo de datos en aquellos países donde la información es difícil de obtener, donde llegas a la Corte Suprema de Justicia y te cierran la puerta, donde llegas, por ejemplo, a la Asamblea Nacional y te cierran la puerta del mismo Poder Ejecutivo, no se ofrece la información sobre el tema público? Ahí es donde entra el tema en el cual yo creo que los periodistas también somos expertos y es el tema de la perseverancia. Cuando vos encontrás un tema de altísimo interés público que vos sabes que tienes que defender y que realmente es importante llevarle esa información a la gente, vas a encontrar la forma de acceder a esos documentos. Hoy por hoy, en línea, en internet, pueden aparecer muchísimos documentos de interés. Y te pongo un ejemplo del caso de Costa Rica. El año pasado nosotros estábamos investigando por qué en Costa Rica hay sequía, si es un país rico en agua, por qué está afectándose la mitad de la población con razonamientos de agua. Empezamos a buscar algunos documentos que nos dieran una luz, sobre todo de decisiones administrativas de las autoridades encargadas del tema del agua y nos encontramos todas las actas de junta directiva del organismo encargado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados disponibles en PDFs. Entonces, con una búsqueda en internet, poniendo las palabras correctas, agua, algunos nombres de algunos proyectos claves y buscándonos en sitios web, pudimos extraer todas esas actas y a partir de eso construir una base de datos que nos permitió encontrar el punto inicial y el punto final que explicaba por qué no se habían construido los proyectos para garantizar el abastecimiento de agua. Se puede encontrar información en internet sin necesidad muchas veces de ir y hacer peticiones de acceso a la información. Se puede también, y era algo que le comentaba ayer a los colegas con los que tuvimos la oportunidad de compartir, se puede también acceder a bases de datos abiertas en organismos internacionales, cito Banco Mundial, cito el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, se puede conseguir información en UNICEF, Organismo Mundial de la Salud. Hay mucha información. Hay datos, por ejemplo, que los países, nuestros países están obligados a entregarle a organismos internacionales, datos financieros, datos demográficos, datos sociales, datos de educación, de salud, y esas bases de datos están disponibles en internet. Aquí de lo que se trata es de, y por eso estas capacitaciones son tan importantes, porque es permitirle a los colegas, es permitirle a los periodistas darles esa luz sobre esos bancos de información, y sobre todo, es muy importante saber dónde está la información, pero es más importante saber qué hacer con esa información, cómo procesarla. Y de hecho desde el IEP están trabajando, bueno, el IEP y también la Fundación Chamorro ha estado trabajando proyectos que tienen que ver con el acceso a la información pública. Hace poco también se presentó en Nicaragua una plataforma para el uso ciudadano de la Ley de Acceso a la Información. ¿Qué pueden esperar mañana la gente interesada en participar en este encuentro? ¿Es gratuito o puede ir quien quiera? Sí, el evento es completamente gratuito, y lo que vamos a encontrar mañana es una variedad de experiencias de colegas de diferentes partes de la región. Bueno, vamos a tener a las muchachas aquí presentes del diario La Nación de Costa Rica y Argentina, pero también vamos a tener a nuestros colegas de Data Uruguay que han venido trabajando plataformas de datos abiertos en temas de salud. También una plataforma muy interesante que se denomina Por Mi Barrio, que es una plataforma colaborativa en la que la gente puede denunciar situaciones de carencias que hay en el barrio, por ejemplo, de inseguridad, falta de servicios públicos, y esa información es muy enriquecedora para los funcionarios para poder actuar y dar respuestas. Pero también nos vamos a encontrar plataformas como la que están desarrollando los colegas de Codiando de México, en donde están trabajando una plataforma que tiene que ver en los temas de salud, están haciendo lo que se denomitan rentos públicos o retos cívicos, que es la posibilidad de... Necesitamos una aplicación, una plataforma virtual que ponga en contacto sobre un tema, por ejemplo, el tema de salud o el tema de educación. Unamos a la comunidad, desarrolladores, comunicadores, diseñadores, y creemos una plataforma que permite ese contacto. Eso es lo que vamos a encontrar. Pero además vamos a encontrar una experiencia nacional, que es la que está desarrollando OpenStreetMap, que es la geolocalización de las paradas de buses aquí en Nicaragua, en Managua específicamente, y vamos a encontrar una variedad de plataformas que lo que nos están diciendo es, primero, es posible a través de la tecnología de la información hacer cosas diferentes. Es posible que el dato lo podamos utilizar y podamos trabajar en análisis de datos, porque el dato en sí mismo no nos ayuda, sino lo que nos ayuda es ese acercamiento. Pero también queremos mostrar experiencias en donde hay un trabajo colaborativo, gobierno-sociedad civil, y eso es lo que queremos mostrar, que es posible hacerlo y por qué no hacerlo aquí. Bueno, la cita está abierta mañana, crown plaza, ¿a partir de qué hora? A partir de las ocho y media, diversidad de paneles hasta las cuatro y media, yo creo que va a ser muy interesante que puedan asistir. Bueno, gracias Florenz, Teira, Heysel, mucha suerte mañana con la conferencia. Gracias.